Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no a to' Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas, claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, te hay un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una nueva como ella no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te quedé grande y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una nueva como yo no está pa' tipo como tú Más tipo como tú Más tipo como tú Te critiqué, te critiqué Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelva a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como ella no está Y una loba como ella no está Con una igualita que tú Ya está, chao Luego perfecta la vida No ves loco Nos en regreso No ves loco Keep so dead Ya está, chao Agua yерт No ves loco Sé que esúngal No quiero otra recepción, tanto que te daba ser campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no a to' Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Más tipos como tú Aquí te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Aquí te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, te hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te has tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba ser campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una lava como yo No está pa' no vato Una lava como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, te hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claro, mental no es como suena Claro, nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está Chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra excepción Tanto que te lo daste campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una lava como yo No está pa' novato Una lava como yo No está pa' tipos como tú Tú Más tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Gente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo Yo hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo, acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' ti por como su Pa' ti por como su A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una lava como yo No está pa' novato Una lava como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo Te hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lover como ella no está Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una lover como yo No está pa' no a todo Una lover como yo No está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' ti por como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh De la moral odio y un paso Por acá no vuelvan me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te has tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' ti Por como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Y por eso estás No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo Te vi Te vi Por caer ese gato Una lava como yo No está pa' no a todo Una lava como yo No está pa' ti No está pa' no a todo No está pa' no a todo Tienes culpa mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpiqué Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo Yo hay un paso Por acá no vuelva a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como ella no está Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú A ti te quedará Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedará Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra vez de show Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi Porque a ese gato Una loba como yo No está pa' no a todo Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedará Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Aquí te quedará Y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me a casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como ella no está Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Aquí te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Aquí te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo Yo ya un paso Por acá no vuelvas me a caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te quedé grande Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry baby Hace rato que yo te vi Por caer ese gato Una lava como yo No está pa' no a to' Una lava como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda haciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Buena nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, te doy un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Pringo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja, acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como ella no está Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una loba como yo No está pa' no vato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de mentir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la veo van haciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, te oye un paso Por acá no vuelva a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' ti A ti por como tú A ti por como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba De campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Yo te vi Bota ese rato Música 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 Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, 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 mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, te oye un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una nueva como ella no está Pa' ti poca más tú 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 Pa' ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te doy a este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, ya hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una lava como yo No está pa' no gato Una lava como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me supliques Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande Por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo Te hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Tal Tienes nombre para el segundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está. 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 Y yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Aquí te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, te oye un paso, por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Pringo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Bota es por donde me ven Aquí me siento un rehén, por mi todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una nueva como ya no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedes grande y por eso estás con una igualita que tú Perdón, yo cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra vez